Fuimos en la feria de San Carlos, en la feria campesina, la feria libre, y nuevamente nos encontramos con mucha aceptación de parte de la gente. Toda la gente dice lo mismo. Recuerda que antiguamente lo traían desde el colegio y venían acá a hacer ejercicio, a hacer actividad física, y tienen muchas ganas y deseos de que ese espacio sea devuelto. Entonces, agradecemos también a la comunidad de San Carlina que estuvo hoy día en la feria, y sobre todo a los feriantes, que todos firmaron. Así que muy agradecido y a seguir en esta campaña de recolección de firmas. Así que invitamos, seguimos invitando a la comunidad para que siga participando. En este momento contamos con 2.000 firmas. La idea es poder llegar hasta las 5.000 para poder presentárselas a la ministra del Deporte, Paulina Cantor, y también a la primera dama de nuestro país. Así que esa es la invitación a todos los sancarlinos a sumarse y a participar en esta iniciativa. Gracias.